Bueno, no solamente eso, yo he dicho que la OFAT es hoy la reproducción de lo que fue en la colonia la Casa Ipuzcuana, realmente. O sea, en los blancos criollos o el que quisiera hacer negocio en Venezuela o en el mundo con algo de Venezuela, tenía que pasar por la Casa Ipuzcuana en la época de la colonia. Hoy los gringos pretenden que el que quiera hacer negocio con Venezuela, tenga que pasar por la Casa Ipuzcuana que ahora se llama la OFAT. De manera tal que es un peaje que ellos están colocando, pero que además están en una situación de mucha debilidad. Estados Unidos, en lo que antes de que termine esta década, consume todas sus reservas de hidrocarburos a menos que hayan nuevos hallazgos. ¿Eso qué quiere decir? Que los 17 millones de barriles que ellos producen hoy día van a tener que voltearse y decir, bueno, ¿ahora dónde los compramos? Entonces eso ya ellos están conscientes de que van a una crisis para garantizar su soberanía energética. Y eso es una cosa que puede ser muy positiva para Venezuela o puede ser muy negativa para Venezuela. Porque ya nos ha costado un golpe de Estado, unos cuantos intentos más, un bloqueo a nuestro país, intentos de magnicidio, de invasión. Administración, bueno, todo lo que hacemos largo el cuento a nuestros oyentes. Entonces, los empresarios venezolanos, conocedores del negocio petrolero, que tienen capital, que tienen conocimiento, bueno, han decidido participar con fuerza. O sea, un quinto de las empresas mixtas que va a aprobar la Asamblea Nacional. ¿Estamos hablando de cuántas empresas mixtas? Estamos hablando de que hay 17 y ellos están participando en 5, más o menos. O sea, es bastante. Es claro. Es una participación importante. ¿Y quiénes son esos empresarios venezolanos? Bueno, todavía no tenemos con certeza los nombres, porque no nos han mandado el ministerio la documentación, pero extraoficialmente sabemos que hay 5 grupos venezolanos asociados. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.